Hola amigos de SuperusaTV, bienvenidos a Superturismo Internacional. Les habla Augusto Anfitrión, Juan Antonio Quintero Medina, con la producción y edición de Margarita Sánchez, las redes sociales de César Olaya y la dirección de Alfonso Quintero. Hoy nos vamos a dirigir a la isla de Menorca, una isla con unas posibilidades tremendas, paradisíacas, maravillosas, encuadrar las Islas Baleares. Así que vamos a por el primer capítulo. Menorca, la isla de los pequeños placeres. Menorca es una pequeña isla del Mediterráneo dotada de un patrimonio natural, cultural e histórico únicos, declarada por la UNESCO Reserva de la Biófera. Este territorio singular con un carácter propio esconde gran parte de su riqueza para aquellos capaces de adentrarse en su auténtica esencia. La lista de actividades al aire libre que puedes practicar en Menorca es bastante completa. El clima normalmente apacible y las temperaturas suaves ayudan a que toda esta oferta sea practicable más allá de los meses de verano, siendo la primavera y el otoño dos momentos mágicos para descubrir la isla. Menorca cuenta con raíces profundas en las labores del campo y del mar, en actividades productivas singulares. Métodos y técnicas tradicionales sobreviven en un mundo globalizado, donde lo auténtico de lo artesano cobra un valor especial. Ah, hablemos de la cocina en Menorca. Toda buena cocina que se precie tiene solo dos ingredientes, buenas manos y buen producto. Y del buen producto, aunque también de lo primero, Menorca está a rebosar. Calidad, diseño, vanguardia y tradición forman una combinación perfecta en una apuesta clara por la conservación y la proximidad, sin perder, eso sí, una esencia y una manera de hacer única. Menorca, en Menorca, hecho en Menorca, hecho con amor. ¿Cómo llegar y desplazarse para Menorca? Para los buenos hay un aeropuerto comercial y en cuanto a los barcos, la entrada se hace por los mismos puertos, línea de pasajeros, regulares y cruceros. Tenemos muchas posibilidades para llegar a Menorca, porque Menorca, la isla de los pequeños placeres. Esta es la isla de Menorca en España, la isla de los pequeños placeres. Menorca es una pequeña isla del Mediterráneo dotada de un patrimonio natural, cultural e histórico único. La lista de actividades al aire libre que puedes practicar en Menorca es completa. El clima, normalmente posible. Las temperaturas suaves, que ayudan a que toda esta oferta sea practicable. Calidad, diseño, vanguardia, tradición forman una combinación perfecta. Hecho en Menorca, hecho con amor. Y de la cocina, dos ingredientes importantes. Buenas manos y buen producto. Menorca está a rebosar. Declarada por la UNESCO, Reserva de la Biófera. Menorca, los espera a todos. La isla de los pequeños placeres. Estamos disfrutando del superturismo internacional a través de SuperUSA TV. En este primer capítulo de la isla de Menorca. Así que, este va a ser tu destino. Llama a tu agencia favorita o utiliza tu aplicación para investigar, analizar y valorar que ese es el lugar que tienes que venir. Seguimos en Superturismo Internacional. Por SuperUSA TV, hablando de Menorca. La isla de los pequeños placeres. Una de las cosas que más admiran y disfrutan los que vienen a la isla de Menorca es ver un atardecer mágico para disfrutar en pareja o entre amigos con buena música. La caída del sol es un espacio inigualable que invita a creer en una leyenda del amor que vale la pena vivir alguna vez. Es un momento único del día para unirse con la familia y gozar un instante inolvidable. Por eso y por muchas cosas más, Menorca es la isla de los pequeños placeres. ¿Por qué tienes todas las opciones? ¿Por qué tienes todas las opciones? Para manejar la esencia, el arte de la tradición, moverse al ritmo de Menorca y por supuesto, conocer una de las islas más hermosas del mundo. Menorca es la isla de Menorca, hecho con amor, hecho en Menorca. Menorca, la isla de los pequeños placeres. Esta es la isla de Menorca en España, la isla de los pequeños placeres. Menorca es una pequeña isla del Mediterráneo dotada de un patrimonio natural, cultural e histórico único. Clima normalmente apacible, temperaturas suaves, calidad, diseño y vanguardia, distribuyan a Menorca, hecho en Menorca, hecho con amor, y la cocina, Menorca está a rebosar. Venga a Menorca, la isla de los pequeños placeres. Concluimos el primer capítulo de Isla de Menorca. Ya estamos preparando el segundo capítulo a través de Superusa TV y Superturismo Internacional. Con Juan Antonio Quintero como anfitrión, Margarita Sánchez en la edición y producción, César Olalla en redes sociales y Alfonso Quintero en la dirección. No se lo puedes perder. Les esperamos. Hasta pronto.